En Madrid Capital tenemos 922 centros y 588 de ellos necesitan que las vías públicas de acceso sean limpiadas de nieve porque en la actual situación no se podría acceder. En Madrid Oeste, en la edad Madrid Oeste, tenemos 356 centros educativos. De ellos necesitan que se limpien las vías urbanas 239. En Madrid Oeste tenemos 186 centros. Todos ellos tienen limpias las vías de acceso. No hace falta limpiar ninguna vía de acceso. En Madrid Norte tenemos 230 centros. Hace falta que se limpien las vías públicas de 105 de ellos. Y en Madrid Sur tenemos 877 y hace falta que se limpien las vías públicas urbanas de 542. Por tanto, el resumen es, de 2.557 centros hace falta que se limpien los accesos, las vías públicas de 1774. Nosotros estamos en contacto permanente con los ayuntamientos. Necesitamos su ayuda. Esto es una competencia municipal. Nosotros no tenemos competencia sobre las vías urbanas y, por tanto, necesitamos que se desarrollen, que se lleven a cabo estas labores. Y les agradecemos muchísimo el enorme esfuerzo que se está haciendo.